Y la policía de la ciudad de Las Vegas se destacó esta semana en el cumplimiento de sus labores. Fíjense por qué. Eso sucedió en la llamada Ciudad del Juego, cuando una ciudadana alertó a los agentes del peligro que corrían unos patos que trataban de cruzar la calle y terminaron atascados. Los oficiales llevaron a la mamapata y sus nueve patitos a un lugar más seguro dentro de una canasta con lo que se logró la misión de salvar vidas. Qué chulo.